Noche, playa, lluvia, percoseco, percoseco Noche, playa, lluvia, percoseco, percoseco Llego a la discote con los ojos en mi Y estamos en la fiesta, en la fiesta del COVID Y traigo vacunas, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Llego a la discote con los ojos en mi Y estamos en la fiesta, en la fiesta del COVID Y traigo vacunas, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Y verte en mina, tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Y verte en mina, tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Dicen que no se puede Que al gobierno le temen Dicen que no se puede que el gobierno le temen, dicen que no se puede que el gobierno le temen. Dicen que solo hasta las doce, ay, justo hasta ahora la gente está a exploser, ay, está de mi casa todos tocen, ay, que está COVID ya lo conocen, ay. Dicen que solo hasta las doce, ay, justo hasta ahora la gente está a exploser, ay, está de mi casa todos tocen, ay, que está COVID ya lo conocen, ay. Noche, playa, lluvia, pergose, pergose Noche, playa, lluvia, pergose, pergose Llego a la disco, tengo los ojos en mí Estamos en la fiesta, en la fiesta del COVID Traigo vacuna en la cuesta aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Sin que solo existen las 12, ey Escuchaste ahora la gente se va a exploser, ey Después de mi casa todos tosen, ey Fiesta del COVID que no conocen, ey Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Viverte en mina, tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Viverte en mina, tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Estamos trayendo vacuna para todo el mundo entero Latinos juntos a DJ y cintinela Estamos de fiesta en la casa Fiesta del COVID WAHHAA Ya me, ya me, ya me tiene estresado No me deja respirar Todo el día a mi lado Revisando el celular No me para de llamar Ya me tiene bien cansado La bola ya me hechao Cualquier día va a flotar Y la tóxica Señorita no te entiendo Para por favor Dame un momento Que yo estoy sufriendo Este es un tormento Amor ya lo siento Adiós por diciendo Quédame, enténdeme, enténdeme Quédame, quédame, enténdeme Quédame, enténdeme, quédame Quédame, enténdeme, enténdeme Quédame, quédame, enténdeme Enténdeme, quédame Ya basta, suegrita Tu hija es igualita No sé por qué grita Mejor tranquilita Sus tetas me excitan El diablo es bonita Pero qué cinturita La niña es chulita Tóxica ¿Y qué? Yo no sé la tóxica Si la tóxica Señorita no te entiendo Para por favor Dame un momento Que yo estoy sufriendo Este es un tormento Amor ya lo siento Adiós por diciendo Quédame, enténdeme, enténdeme Quédame, quédame, quédame Quédame, enténdeme, enténdeme Quédame, quédame, enténdeme Quédame, quédame, enténdeme Quédame, 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 quédame Tók tóxica, tok tóxica Yo no se es la toxica Tók tóxica, tok tóxica Tók tóxica, Tók tóxica Que que!? Es La Toxica Latino junto a Daniela Yaya Sentinela Industria musical peruana Reggaeton del bueno 2000 Siempre Escuchó esta bomba Tók tóxica Este es pa´t´s las Toxicas O todas esas relaciones tóxicas Prendelo, sube volumen Y escucha esta rola La Tóxica Yo no soy la tóxica Ella se pone caliente Cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa Es la sensación Baby, véndeme ese vlog Hoy hay que capir estoy Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Yo te lo hice aquí en la playa Junta frente de la orilla Mira, mami, traes toallas Si quieres, traes sombría Mira, luego te rodillas Que la tí no te castiga Mira, dale, dale, dale Ahora montate tú encima Así que rómpele Si tú te gusta mi canción Así que rómpele No le rompe el corazón Así que rómpele Si tú te gusta mi canción Así que rómpele No le rompe el corazón Y vamos pa' la playa Yo no quiero ni dormir Me da vuelta la cabeza Estoy pensando solo en ti Vámonos de aquí Pa' poderte revestir A hacerte esa pose Que te gusta más Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y zampalas No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y zampalas No falta na' Estaba en la playa Y despierto un motel En este panorama que tú quieres Hoy beber Hijo de puta Me embriagueé Foro mole y percoce He bebido tanto, tanto Estoy pensando en usted En tu cuerpo, tu aroma, tu piel En las cosas que hicimos ayer Tú bien loca, queriendo beber Haciendo rico contigo, bebé Muéstrame esa pose que tú tienes para mí Báilame ese dulce mes Y empieza de vestir Que tú eres para mí Y yo soy para ti El verano está caliente Y el party está aquí Ella se pone caliente Cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa Y la sensación Ven y véndeme ese vlog Hoy hay que capir esto Hoy ya quiero beber Hoy ya quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y zampalas No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faltas y zampalas No falta na' Yo te la tiro junto a Jaycee y Tinella Trayendo playa para todas las girls El mundo entero Llego el verano Las quiero de bailar Lady Girls Piri Canela La blanquita, la gordita La pequeña, las altas Y todas las quiero Y todas las quiero Vamos pa' la playa Invito a los amigos Saca la fría Saca el verde Vamos a vacilar El sol está quemando Lima Perú La industria musical La industria musical Ay, va creciendo mi hater, a mil como aquel Slater Niño mejor no lo intentes, no hagas que yo te reviente La gay también con la glow, siempre que tiras con ron Sabes muy bien que you know, eh, voy un trago en español Ay, sabes bien que quiero, yo solo pienso en dinero Andar por el mundo entero, cómprame lo que yo quiero Así vengan a enfrentarme, yo no van a poder Soy un imparable, soy el propio Lucifer Saben ir cagando, así vuelvan a nacer Aunque será nada, ahora soy el rey Y ahora estamos bien, se siente, se siente bien No he nacido ayer, no me quieran sorprender Ay, y ahora estamos bien, se siente, se siente bien No he nacido ayer, no me quieran sorprender Ay, si no sabes hermanito yo te enseño Pero tienes que meterle más empeño Ser tu amo, nunca esclavo, siempre dueño De las formas como estoy siguiendo yo me sueño Ay, si no sabes hermanito yo te enseño Pero tienes que meterle más empeño Ser tu amo, nunca esclavo, siempre dueño De las formas como estoy siguiendo yo me sueño Fire, 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 dejen los perros que ladren Fire, 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 soy yo la bestia indomable Fire, 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 dejen los perros que ladren Fire, 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 soy yo la bestia indomable Fire, 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 dejen los perros que ladren Fire, 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 soy yo la bestia indomable Fire, 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 en los pulmones tengo el aire En la libreta tengo el arte y en la calle activo con todos los Tigers Claro, yo sé que tú quieres verme en el piso sin chele Pero la envidia te come porque aquí tenemos todos los papeles Yo trabajé por lo mío y me vine de Vene hasta sin pasaporte Ahora no vengan a hablarme de calle porque la calle la soporte Yo vivo tranquilo, casino y trabajo y esto lo hacemos por deporte Vivimos en Perú pero estamos apuntando, ganando y mudando pa'l norte Fire, 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 todos los perros que ladren Quédense quietos en el piso que nosotros estamos volando en el aire Fire, 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 todos los perros que ladren Quédense quietos en el piso que nosotros estamos volando en el aire El mundo decía que yo no podía pero ya ve que yo si puedo Llegamos sin money sin nada pero ya tuve nos quedamos en el juego Ahora se asombran y miran que a todos los guetos mi música llevo Latino urbano y el alien se quedaron dueños de todos los cueros Fire, 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 fire Luis no montate pa'la canalla Te arriba p'abajo, tra 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 y arriba p'abajo, tra 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 y arriba p'abajo, tra 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 Darriba p'abajo, tra 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 dra Ya no hay mayer vas, y van champaña que ando con el haka bra 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 So dando la plata a ustedes de la red de solo poros haters bla 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 Quieren vivir como yo y tu perra esta que andame en best pillol emmipi la 23 como lebron La droga no existe, la droga soy yo. Oye, me soplón, yo me superé. Habla mal de mí, yo no sé de ti. Eres pura mierda, me río en tu cara. Ha, 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 ha. Ando en high con perra. Traigo cuch, éxtasis. Ven pa' acá, tao buena. Culo na' lo Cardi B. Ando en high con perra. Traigo cuch, éxtasis. Ven pa' acá, tao buena. Culo na' lo Cardi B. Falla, 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 falla. Dejen los perras que ladren. Falla, 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 falla. Culona bailando me tanga. Falla, 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 falla. Dejen los perras que ladren. Falla, 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 falla. Culona bailando me tanga. Esto es Fire pa' la calle. Ja, ja, ja. Esto es Latino. Dímelo Ricky. Es el Urbano 77. Desde Perú pa'l mundo. Aprende peor. Así se graba. No se asompló. La cañeta que falla, falla, falla. El sonido bruto. En Cicaos. El degenerao. En el pit. Jajaja. 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 El degenerao. Borja. El camarito. El camarito. El camarito. El camarito. El camarito. Al proposito. El camarito. Núakaw. Miles de problemas pasaron, mis sueños no titubearon, muchos en mi no confiaron Chora me pide la mano, ey, ma' ya me siento de rey, ma' ya por fin lo logré Recuerdo cuando empecé, miles de puertas toqué, ey Yo fui del Perú, viajé por el sur, tengo defecto, tengo virtud Tú eres perfecto, ¿quién eres tú? Joder puta, te pongo la cruz Si estoy claro, muy bien lo sé, no me trates de convencer Si eres rico, voy a envejecer, hijo de puta, pudrante Yo no chupo pijas, yo muero en mi ley Soy independiente, hijo de puta, váyanse Y ahora es mi momento, ahora ustedes siéntense Soy inigualable, soy el Mesías de Israel Y ahora sus putas me llaman a mí, pero ni una les digo que sí Tú eres un guana, tú eres Tili, hijo de puta, hoy vas a morir Primero tengo el fuego, por eso que me pego En la ley del hielo, los ignoros no los quiero Y hermanito superate, hermanito valorate Y hermanito levántate Y hermanito si puedes Y hermanito superate Y hermanito valorate Y hermanito levántate Y hermanito si puedes Dios mío te pido salud, llora más de la tabú Enseñaré quién eres tú, nunca me quites tu luz Déjame crecer, la gloria merecer Sentiré mi ser, un nuevo renacer Gloria, dinero y poder, lo que antes no pude tener Por las veces que yo enamorcé, por las veces que solo lloré Más tenés la fe, que eres poder Más no entrégate, hazlo suceder Más no se siente progreso, llevo mi vida en exceso Muchos critican por eso, pero por nada tropiezo Ay mira sigo ileso, fue duro el proceso Ahora que no pienso, vamos a reír de eso Pego dispuesto a matar o morir Tengo la llave, no puedes huir Esto es un juego, llegaste hasta aquí Rindo homenaje, rey hasta aquí Más no tengo el fuego, es por eso que me pego Es la ley del hielo Los ignoro, no los quiero Y hermanito superate Hermanito valorate Y hermanito levántate Y hermanito si puedes Y hermanito superate Y hermanito valorate Y hermanito levántate Y hermanito si puedes Y hermanito superate Como decía Rapper One Que pa' descansa Justo en los momentos difíciles La vida te da la oportunidad De demostrar es que estás hecho hermano No te rindas, la mierda de enfrente Sal, siempre como un guerrero Dispuesto a vencer Lo unido para el mundo entero Lo unido para Latinoamérica Hermanos, venezolanos Y hermanito levántate Y hermanito si puedes Y hermanito vapen Y hermanito Yo no lo hago daño a nadie Yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida con lo que yo quiero Quiero más feliz a mi madre Yo no lo hago daño a nadie Yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida con lo que yo quiero Quiero más feliz a mi madre Y yo no sé, yo no sé Por qué ellos quieren que cambie Yo no sé, yo no sé Si yo te hago daño a nadie Y yo no sé, yo no sé Porque ellos quieren que cambie Yo no sé, yo no sé Si yo te hago daño a nadie Hola mami, me encuentro muy bien Estoy trabajando, estudiando también Yo pienso en cien, vida de tener Para una buena vida tener Ponerte el mundo a tus pies Comprar la casa que quieres tener Debo trabajar duro para merecer Superas el nivel, paciencia tener Debo esforzarme para vencer Sin miedo a perder, aprovecho mi tren Con rumbo a obtener, junto a mi friend Voy, sé que no esperaba, pero aquí estoy yo Subiendo escalón, me siento un león No soy un huevón, yo tengo el don Pongo el alma y el corazón Al escribir cada canción Yo no lo hago daño a nadie Yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida, con lo que yo quiero Quiero más feliz a mi madre Yo no lo hago daño a nadie Yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida, con lo que yo quiero Quiero más feliz a mi madre Quiero fama, dinero también Mucha lana, solo de cien Me siento muy bien Mejor que ayer Quiero llorar, quiero gritar Quiero abrazar a papá Quiero llorar, quiero gritar Quiero volver a empezar Quiero salir, quiero hablar De cosas buenas contar Quiero bailar, quiero cantar Quien dice que lo escucho mal Me ven a mí, como surgí No saben cuánto sufrí Creo en mí, confío en mí Todo depende de mí Yo no lo hago daño a nadie Yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida, con lo que yo quiero Quiero más feliz a mi madre Yo no lo hago daño a nadie Yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida, con lo que yo quiero Quiero más feliz a mi madre Y yo no sé, yo no sé Porque ellos quieren que cambie Yo no sé, yo no sé Si esto es mi vida Yo no le hago daño a nadie Yo no sé, yo no sé Porque ellos quieren que cambie Yo no sé, yo no sé Si esto es mi vida Yo no, yo no, yo no sé Yo no, yo no, yo no sé Yo no, yo no, yo no sé El E-I-D-I-N-O Latino 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 LLUVIA NOCHE PLAYA LLUVIA PERGOCE NOCHE PERGOCE NOCHE PLAYA LLUVIA LLUVIA PERGOCE PERGOCE LLEGO A LA DISCORTE CON LOS OCHOS EN MI Y TAMO A LA FIERTA, LA FIERTA COVID TRAGO VACUNA A LA CURA ESTÁ AQUI Y YO NO QUIERO VER A MI GENTE MORIR LLEGO A LA DISCORTE CON LOS OCHOS EN MI Y TAMO A LA FIERTA, LA FIERTA COVID TRAGO VACUNA A LA CURA ESTÁ AQUI Y YO NO QUIERO VER A MI GENTE MORIR TRANQUILO MANITO NO HAY QUE TEMER NO EXISTEN PANDEMIA NO SE QUIEREN JODER VIVERTE MINA TU DEBES VOMBER SI QUIERES SANARTE SI QUIERES BEBER DICEN QUE NO SE PUEDE QUE AL GOBIERNO LE TEMEN DICEN QUE NO SE PUEDE QUE AL GOBIERNO LE TEMEN DICEN QUE NO SE PUEDE DICEN QUE NO SE PUEDE QUE AL GOBIERNO LE TEMEN DICEN QUE NO SE PUEDE QUE AL GOBIERNO LE TEMEN DICEN QUE SOLOS HASTA LAS DOCE EY, CUSTOS TORROS LAS JARETAS EXPLOSEN Ay, tante de mi casa todos tosen Fiesta de COVID que lo conocen Dicen que solo es hasta las doce Ay, justo hasta ahora la gente se va a explose Ay, tante de mi casa todos tosen Fiesta de COVID que lo conocen Noche, playa, lluvia, pergose, pergose Noche, playa, lluvia, pergose, pergose Llego a la disco, tengo los ojos en mí Estamos en la fiesta, la fiesta de COVID Tengo vacuna en la cuesta aquí Yo no quiero ver a mi gente morir Sin que solo es hasta las doce Ay, justo hasta ahora la gente se va a explose Ay, tante de mi casa todos tosen Fiesta de COVID que lo conocen Tranquilo, manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Y verte en mina tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Tranquilo, manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Y verte en mina tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Estamos trayendo la cura para todo el mundo entero Latino junto a DJ Centinela Estamos de fiesta en la casa Fiesta de COVID Están morir Wuh, 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 wuh Waha! Ya me tienes estresado, no me dejas respirar Todo el día a mi lado, revisando el celular No me para de llamar, ya me tienes bien cansado La bola ya me ha echado, cualquier día va a explotar Si la es tóxica, señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo, este es un tormento Amor ya lo siento, adiós por diciendo Quédame, entiéndame, entiéndame, quédame, quédame Ya basta suegrita, tu hija es igualita No sé por qué grita, mejor tranquilita Sus tetas me excitan, el diablo es bonita Pero que cinturita, la niña es chulita ¿Y qué? Yo no sé la tóxica Si la es tóxica, señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo, este es un tormento Amor ya lo siento, adiós por diciendo Quédame, entiéndame, entiéndame, quédame, quédame Tóxica, 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 tóxica Yo no sé la tóxica Tóxica, 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 tóxica ¿Qué qué? Es la tóxica Latino, junto a Daniela Y es sentinela Industria musical peruana Reggaetón del bueno 2000 siempre Escucho esta bomba Tóxica, tóxica Este es pa' todas las tóxicas Pa' todas esas relaciones tóxicas Véndelo, soy Volumen Y escucha esta rola La tóxica Yo no soy la tóxica Ella se pone caliente cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa y la sensación Ven y véndeme ese vlog Hoy hay que escapar el sol Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Yo te lo hice aquí en la playa Junta frente de la orilla Mira mami, traes toallas Y si quieres traes sombría Mira luego de rodillas Que la tí no te castiga Mira dale, dale, dale Ahora montate tú encima Así que rómpele Si tú te gustan mis canciones Así que rómpele No le rompes corazones Así que rómpele Si tú te gustan mis canciones Así que rómpele No le rompes corazones Hoy vamos pa' la playa Yo no quiero ni dormir Me da vuelta la cabeza Estoy pensando solo en ti Vámonos de aquí Pa' poderte revestir A hacerte esa pose Que te gusta más Vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Estaba en la playa Y despierto un motel Viste el panorama Que tú quieres Hoy beber Hijo de puta Me embriague Furo mole y percoce He bebido tanto, tanto Estoy pensando en usted En tu cuerpo Tu aroma Y tu piel Y las cosas Que hicimos ayer Tú bien loca Estaba queriendo beber Haciendo rico contigo Bebé Muéstrame esa pose Que tú tienes para mí Báilame ese dulce Me hace empiezas de vestir Si tú eres para mí Y yo soy para ti El verano está caliente Y el party está aquí Ella se pone caliente Cuando sale el sol Ella usa bikini En la playa De la sensación Y yo soy para mí Ven y prendeme ese vlog Hoy Hay que escapar Y esto Hoy yo quiero beber Hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Y vamos pa' la playa Tú traes toallas Faldas y sandalias No falta na' Yo te la tiro Junto a Jayce y Tignela Trayendo playa Para todas las girls El mundo entero Llego el verano Las quiero de bailar Lady Girls Piri Canela La blanquita La gordita La pequeña Las altas Y todas las quiero Vamos pa' la playa Envito a los amigos Saca las frías Saca el verde Vamos a vacilar El sol está quemando Lima Perú La industria musical Hermanito El sol está quemando Hermanito superate Hermanito valorate Hermanito levántate Hermanito si puedes Y hermanito superaste Y hermanito valoraste Y hermanito levantaste Y hermanito si puedes Mil empleos me afasaron Mis sueños nos distuvieron Muchos en mi no confiaron Yo ahora me pido las manos Madre me siento de ray Madre por fin lo logré Recuerdo cuando empecé Mil deportes toqué Yo fui de Perú, viajé por el sur Tengo defectos, tengo virtud Tú eres perfecto, ¿quién eres tú? Joder puta, te pongo la cruz Estoy claro, muy bien, lo sé No me trates de convencer Tienes riscos, voy a envejecer Hijo de puta, pudrante Yo no chupo, pija, yo muero en mi ley Soy independiente, hijo de puta, váyanse Llora, es mi momento, ahora ustedes siéntense Soy inigualable, soy el mesías de Israel Lloran tus putas, me llaman a mí Pero ni un alentico que sí Tú eres un guarda, tú eres Tilly Hijo de puta, hoy vas a morir Pero tengo el fuego, por eso que me pego Es la ley del hielo Los ignoro, no los quiero Y hermanito superate Hermanito valorate Y hermanito levantate Y hermanito si puedes Y hermanito superate Y hermanito valorate Y hermanito levantate Y hermanito si puedes Dios mío te pido salud Líbrame a la lata U Enseñale quién eres tú Nunca me quites tu luz Ush Déjame crecer La gloria merecer Sentiré en mi ser Un nuevo renacer Ey, gloria, dinero y poder Porque antes no pude tener Porque antes no pude tener Por las veces que yo enamorcé Por las veces que solo lloré Ey, mantener la fe Que eres poder Mano, entrégate A lo suceder Mano, se siente el progreso Llevo mi vida en exceso Muchos critican por eso Pero por nada tropiezo Ay, mira, sigo ileso Fue duro el proceso Ahora que lo pienso Vamos a reír de eso Vengo dispuesto a matar o morir Tengo la llave, no puedes huir Esto es un juego, llegaste hasta aquí Rindo, homenaje, rey hasta aquí Mano, tengo el fuego Es por eso que me pego Es la ley del hielo Los ignoro, no los quiero Y hermanito, superate Hermanito, valorate Y hermanito, levántate Y hermanito, si puedes Y hermanito, superate Y hermanito, valorate Y hermanito, levántate Y hermanito, si puedes Como decía Rapper One Que pa' descanse Justo en los momentos difíciles La vida te da la oportunidad De demostrar que estás hecho, hermano No te rindas, la mirada enfrente Sal, siempre como un guerrero Dispuesto a vencer Lo unido para el mundo entero Unido para Latinoamérica Y hermanito, levántate Y hermanito, si puedes No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas Y yo de mi ya caprón, ey, ojos rojos estoy, ey, rapi también es low, ey, nene supere mi flow, ey, va creciendo mi hater, a mil como aquel Slater, niño mejor no lo intenten, vamos que yo te reviento, ya que también con la glow, siempre que trios con ron, sabes muy bien que you know, ey, foe y otra en español, ey, sabes bien que quiero, yo solo pienso en dinero, andar por el mundo entero, cómprame lo que yo quiero, ey, así vengan a enfrentarme yo no van a poder, soy un imparable, soy el propio Lucifer, saben ir cagando si vuelvan a nacer, aunque será nada, ahora soy el rey, y ahora estamos bien, se siente bien, no he nacido ayer, no me quieran sorprender, ey, y ahora estamos bien, se siente, se siente bien, no he nacido ayer, no me quieran sorprender, ey, si no sabes hermanito yo te enseño, pero tienes que meterle más empeño, ser tu amo, nunca esclavo, siempre dueño, de la forma como te siguen yo me sueño, ey, si no sabes hermanito yo te enseño, pero tienes que meterle más empeño, ser tu amo, nunca esclavo, siempre dueño, de la forma como te siguen yo me sueño, ey, fire, 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 dejen los perros que ladren, fire, 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 soy yo la vez sea indomable, ey, fire, 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 en los pulmones tengo el aire, en la libreta tengo el arte, y en la calle activo con todos los tigers, claro yo se que tu quieres, verme en el piso sin chele, pero la envidia te come porque aquí tenemos todos los papeles, yo trabaje por los míos y me vine de Vene hasta sin pasaporte, ahora no vengan a hablarme de calle porque en la calle la soporte, yo vivo tranquilo, casino y trabajo y esto lo hacemos por deporte, vivimos en Perú pero estamos apuntando, ganando y mudando pa el norte, fire, 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 todos los perros que ladren, quédense quietos en el piso que nosotros estamos volando en el aire, fire, 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 todos los perros que ladren, quédense quietos en el piso que nosotros estamos volando en el aire, el mundo decía que yo no podía pero ya ve que yo si puedo, llegamos sin money, sin nada, pero ya tu ve, nos quedamos en el juego, ahora se asombran y miran que a todos los ghettos mi música llevo, latinos urbanos y el alien se quedaron daños de todos los cueros. Changemo Munion 5 M Exercise la P Cuala El Find Te arriba pabajo los rap Pan pam 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 Te arriba pabajo Te arriba pabajo Te arriba pabajo Te arriba pabajo Tra 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 Solo en Major Basque Y van champañacando con el AK Bra 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 Jodando la plata Ustedes en la red Son los puros haters Bla 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 Quieren vivir como yo Y tu parraco De claiming baby doll En mi pila 23 como lebro La droga no existe, la droga soy yo Oye, me soplón, no me superé Habla mal de mí, yo no sé de ti Eres pura mierda, me río en tu cara Ando en high con perra Traigo cuch, éstasis Ven pa' acá, ta' buena Culo, na' lo car diví Ando en high con perra Traigo cuch, éstasis Ven pa' acá, ta' buena Culo, na' lo car diví Falla, 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 falla Dejen los perros que ladren Falla, 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 falla Culo, na' bailando me tanga Falla, 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 falla Dejen los perros que ladren Falla, 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 falla Culo, na' bailando me tanga Esto es fire pa' la calle Ja, 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 esto es latino Dímelo Ricky Ese es el Urbano 77 Desde Perú pa'l mundo Aprende peor Aprende peor Así se graba No se asompló La cañeta que falla, falla, falla El sonido bruto En C-C-C-O-S El degenerado En el beat La cañeta que falla, falla, falla La cañeta que falla En C-C-C-O-S Buena vida La cañeta que falla, falla La cañeta que falla, falla Confío en mí, confío en mí, todo depende de mí Yo no le hago daño a nadie, yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida con lo que yo quiero, quiero más feliz a mi madre Yo no le hago daño a nadie, yo no sé por qué quieren que cambie Si esta es mi vida con lo que yo quiero, quiero más feliz a mi madre Y yo no sé, yo no sé por qué ellos quieren que cambie Yo no sé, yo no sé si yo no le hago daño a nadie Y yo no sé, yo no sé, porque ellos quieren que cambie Yo no sé, yo no sé, si yo no hago daño a nadie Yo no, yo no, yo no sé, yo no, yo no, yo no sé Yo no, yo no, yo no sé, el A-G-I-N-O, latino, latino, latino Enficado, sonido bruto, my life, esto más dedicado a pati viejita Y pati viejo, guay, masiyay, esta y en la otra, allá nos vemos Como te lo prometí, nada me para, latino en la casa, arriba Perú, carajo My life, my life Noche, playa, lluvia Pergosec, pergosec Llego a la disco, tengo los ojos en mi Y estamos en la fiesta, en la fiesta del COVID Y traigo vacuna, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Llego a la disco, tengo los ojos en mi Y estamos en la fiesta, en la fiesta del COVID Y traigo vacuna, la cura está aquí Y yo no quiero ver a mi gente morir Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Y verte en mina, tú debes volver Si quieres sanarte, si quieres beber Tranquilo manito, no hay que temer No existe pandemia, nos quieren joder Y verte en mina, tú debes beber Si quieres sanarte, si quieres beber Dicen que no se puede Que al gobierno le temen Dicen que no se puede Que al gobierno le temen Dicen que solo es hasta las doce, ey, justo hasta ahora la gente está a exploser, ey, salte de mi casa todos tocen, ey, fiesta de COVID que lo conocen, ey, dicen que solo es hasta las doce, ey, justo hasta ahora la gente está a exploser, ey, salte de mi casa todos tocen, ey, fiesta de COVID que lo conocen, ey. Noche, playa, lluvia, percose, percose. Noche, playa, lluvia, percose, percose. Llego a la disco, tengo los ojos en mí, estamos en la fiesta, en la fiesta de COVID, traigo vacuna en la cuesta aquí, yo no quiero ver a mi gente morir, dicen que solo es hasta las doce, ey, justo hasta ahora la gente está a exploser, ey, salte de mi casa todos tocen, ey, fiesta de COVID que lo conocen, ey, tranquilos manito no hay que temer, no existe pandemia, nos quieren joder, y verte en mina tú debes beber, si quieres sanarte, si quieres beber, tranquilos manito no hay que temer, no existe pandemia, nos quieren joder, y verte en mina tú debes beber, si quieres sanarte, si quieres beber. Estamos trayendo la cura para todo el mundo entero, latinos juntos a DJ y centinela, estamos de fiesta en la casa, fiesta de COVID. Ya me tiene estresado, no me deja respirar, todo el día a mi lado, revisando el celular, no me para de llamar, ya me tiene bien cansado, la bola ya me hechao, cualquier día va a explotar, y la tóxica, señorita no te entiendo, para por favor, dame un momento, que yo estoy sufriendo, este es un tormento, amor ya lo siento, adiós por diciendo. Ya basta su egrita, tu hija es igualita, no sé por qué grita, mejor tranquilita, sus tetas me excitan, el diablo es bonita, pero qué cinturita, la niña es chulita. Oh... Y qué? Oh... Yo no soy la tóxica Tóxica, 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 tóxica Tóxica, 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 tóxica ¿Que qué? Si la tóxica Señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo, este es un tormento Amor ya lo siento, adiós vos diciendo Quierame, entiéndeme, entiéndeme Quierame, quierame, entiéndeme Quierame, quierame, quierame Tóxica, 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 tóxica ¿Que qué? Tóxica, 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 tóxica Yo no soy la tóxica To, To, Toxica, 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 To, Toxica ¿Qué qué? Es la Toxica Latino junto a Daniela Tía y Sentinela Industria musical peruana Reggaetón del bueno Dos mil siempre Escucho esta bomba To, Tox, Toxica Esta es pa' todas las toxicas Pa' todas esas relaciones toxicas Préndelo, sube volumen Ya escucho esta rola, La Tóxica Yo no soy La Tóxica Ella se pone caliente cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa y la sensación Ven y véndeme el cereblón, voy Hay que capiesto, hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa, tú traes toallas, faldas y sandalias, no falta na' Y vamos pa' la playa, tú traes toallas, faldas y sandalias, no falta na' Yo te lo hice a aquella playa, junta frente de la orilla Mira mami traes toallas, si quieres traes sombría Mira el riesgo de rodillas, que la ti no te castiga Mira dale, 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 ahora montate tú encima Así que rómpele, si es que te gusta mi canción Así que rómpele, yo le rompe el corazón Así que rómpele, si es que te gusta mi canción Así que rómpele, yo le rompe el corazón Vamos pa' la playa, yo no quiero ni dormir Me da vuelta la cabeza, estoy pensando solo en ti Vámonos de aquí pa' poderte revestir Mira hacerte esa pose que te gusta ma' Y vamos pa' la playa, tú traes toallas, faldas y sandalias, no falta na' Y vamos pa' la playa, tú traes toallas, faldas y sandalias, no falta na' Estaba en la playa y despierto en un motel Viste el panorama que tú quieres hoy beber Hijo de puta me embriague, furo mole y precoce He bebido tanto, tanto, estoy pensando en usted En tu cuerpo, tu aroma y tu piel Y las cosas que hicimos ayer Estoy bien loca queriendo beber Haciendo rico contigo, bebé Muéstrame esa pose que tú tienes para mí Báilame, seduceme, se empieza de vestir Si tú no eres para mí, yo soy para ti El verano está caliente y el party está aquí Ella se pone caliente cuando sale el sol Ella usa bikini en la playa y la sensación Ven y préndeme ese vlog Hoy hay que capi estoy Hoy yo quiero beber, hoy yo quiero bailar Y vamos pa' la playa, tú traes toallas